Bueno, vamos a cantar Aleluya en la Tierra. Hola. Y bueno, pues al que haremos dedicado a este peazo del grupo. Y va a por ello, ¿vale? Gracias. ¿Quién quiere resumirá a este mundo que se muere? ¿Quién cantará la aleluya de esta nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la Tierra y las tragedias observe? Sentirá en su corazón el dolor de quien se muere. ¿Quién es capaz de salvar a este mundo de talenta? ¿Quién mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece. El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece. Y otros son espectadores no lo sienten. ¿Quién? ¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente? Mientras los hombres miramos impasivos e indolentes. ¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene? ¿Quién se entorna en aleluya porque traduce la muerte como el trigo que se pudre y de uno siento bien? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya cantará! ¿Quién perdió la esperanza y la tierra sonreirá. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!